Servidor, Álvaro Delgado. ¿Qué tal? Álvaro, Alejandro, muy buenas tardes, a sus órdenes. Nos preocupa, bueno, como debería preocuparle a todos los ciudadanos en el Valle de México, en la Ciudad de México en particular, que esta manipulación de cifras, pues, se haya dado y que explique por qué el capitalino, los que vivimos en esta ciudad, nos sentimos tan vulnerables. Pues es que es casi una bufetada a los ciudadanos. ¿Usted qué opina? Bueno, en principio déjame ponerlo así, o déjenme ponerlo así. ¿No nos hemos indignado en estos meses por el asunto del secuestro de Norberto y de Leandro? Claro. Bueno, ¿qué nos pasaría si pensáramos que el gobierno previo, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en vez de reportar 280 secuestros durante el 2018, solo reportó 35? ¡Jole! ¿De ese nivel es el maquillaje Salvador Guerrero Chiprés? Así es, ese es uno de los delitos, pero vamos, algunos de ellos, para no ser tedioso. Por ejemplo, en el caso de homicidio doloso, en vez de 1.410, reportaron 1.265. O en el caso muy interesante de, por decir algo, robo transente, que me llama muchísimo la atención, es un delito muy importante que nos afecta a todos, o que ha afectado a un segmento muy importante de la población. En lugar de reportar 23.783, este gobierno reportó solamente 8.604. Es decir, en el caso de secuestro, 700% ignorados. En el caso de robo transente, 177% ignorados. En el caso de homicidio doloso, 11.5% ignorados. Entre otros delitos, que ya se concluyó esa auditoría que fue supervisada por la Organización de las Naciones Unidas y también por un organismo técnico del propio Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿De qué estamos hablando entonces? De una especie de gigantesca, enorme caja negra del maquillaje criminal. Eso es fraude. O sea, por supuesto que es criminal, porque le dices a los ciudadanos, le ocultas las cifras de verdad, pero eso es fraude, es actuar con alevosía frente al ciudadano. A ver, ¿tendrá dos datos? Me preocupa, por ejemplo, si los tiene, estaría muy bien. Feminicidio, por un lado, y violación, por el otro. Bueno, violación lo tengo a la mano, el otro no lo tengo a la mano. Pero en principio eran 1.397 casos de violación que fueron reportados ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría General de Justicia del sexenio previo, y solamente 682 casos fueron reconocidos en los datos. Es decir, que 104.105%, para cerrarlo, de los casos que ocurrieron ahí, no fueron reconocidos por la propia autoridad. Entonces, en ese contexto, en lo que parece ser, y ojalá que las autoridades puedan demostrarlo, hubo una operación organizada, sistemática, dirigida, instrumentada, instruida directamente por la autoridad, hubo un gigantesco maquillaje de cifras en la Ciudad de México en el año electoral. Específicamente en el 2018, cuando efectivamente estaba en curso el proceso electoral y se celebraron elecciones el 2 de julio. Este maquillaje, además de lo que implica en términos de ocultarle, de escamotearle a los ciudadanos información, ¿tiene entonces o tuvo una lógica político-electoral? Es altamente probable, y antes que hacer cualquier tipo de especulación hay que reunir la evidencia de ello, pero es altamente probable que en algún tipo de acuerdo político que tiene repercusiones técnico-políticas, voy a decirlo así, en tanto que la Oficina de Inteligencia, tanto de la Secretaría, en este caso la Subsecretaría de Inteligencia e Información Policial, que era de lo que se llamaba la Secretaría de Seguridad Pública, y también la Dirección General de Inteligencia y Estadística de la Procuraduría, necesariamente tuvieron conocimiento de una instrucción sistemática. Ambas instancias dependen, la primera del secretario y la segunda directamente del procurador en ese momento. Entonces sí es necesario que se aclare la responsabilidad de quienes pudieron haber instruido una operación de esta magnitud. Ahora quisiera sugerirles lo siguiente, y ojalá que tengamos en el futuro conversación de platicar. Sí, señor, adelante. Fíjate, si asumimos que esto ocurre en la ciudad más informada, en la ciudad, una de las ciudades más progresistas y participativas del país, probablemente, algunos sostenemos la más progresista e informada, no cabe el espacio para suponer qué habría ocurrido en otras entidades, también con un propósito probablemente electoral, de posicionar la eficiencia de los gobiernos frente a la inseguridad que no habría ocurrido en términos de un probable maquillaje nacional. Qué barbaridad. Estamos con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, y yo de verdad estoy sorprendido. Hay datos, estos datos fueron auditados, y fueron auditados también por Naciones Unidas, Salvador. Así es. Hay datos muy, muy indignantes, de golpe y por razones electorales, a alguien se le ocurre que cerca de 800 crímenes contra mujeres, 800 mujeres que fueron violadas, no aparezcan, o sea, es decir, sus casos, los casos de 800 mujeres abusadas sexualmente en la capital mexicana, simplemente no van a tener justicia porque sus carpetas fueron desaparecidas. Es muy, muy indignante. Por supuesto, pero ahora, ¿cuál es la repercusión legal, penal, para los casos? Tanto me refiero a las víctimas como para los probables responsables. Si quisiera, si me permites, hacer una alusión a la que nos indica la ley. Por favor. La Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en el artículo 259, indica que comete el ejercicio de delito ilegal del servicio público a que el servidor público que, según se indica en su fracción tercera, por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculta, y aquí subrayo la palabra que sigue, altere, utilice o inutilice indebidamente información o cualquier documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual, como en este caso habría ocurrido, tenga acceso o la que tenga conocimiento en virtud. Por supuesto, se sabe de su empleo, su cargo, su comisión. Ahí está establecida la posible posibilidad de la pena. En concreto, se trata de dos o siete años de prisión, una multa de 25 a 250 dólares de salario mínimo, por ejemplo. Muy bien. Salvador Guerrero Chiprés, volvemos contigo en otra ocasión. Muchísimas gracias por participar en Los Periodistas. Ya habrá oportunidad de volver a platicar contigo. Muy buenas tardes. Gracias, Alejandro. Gracias, Salvador. Hasta luego.